Hola, soy Claudia Rosales y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video vamos a realizar un RGB Split, un efecto que simula un error en la sincronización de la gama de colores de nuestro video. Este efecto puede resultar útil en producciones del género del terror. Debemos recordar que cada género tiene sus propias características y representaciones visuales para lograr la reacción que esperamos en el público. Específicamente, este tipo de ilusión óptica es muy recurrente en producciones americanas para crear la sensación de incertidumbre e incomodidad. Con nuestro clip listo en la línea de tiempo, vamos a duplicarlo, dejando presionada la tecla Alt o Comando, esto dependerá de la configuración de tu teclado. Arrastramos nuestro clip a la siguiente línea de video y repetimos hasta tener tres capas de video. Vamos a Efectos, Efectos de Video, Canal y Aritmética. Este efecto lo vamos a arrastrar en los tres clips. Vamos a Control de Efectos y aquí en Operador vamos a elegir la opción Máxima. El video desaparece puesto que los tres colores primarios que lo componen están desactivados, es decir, aquí tenemos sus valores en cero. En este video le vamos a aumentar su valor azul al máximo, que son 255. Voy a ponernos visible esta capa por un momento. Seleccionamos nuestro siguiente clip y repetimos Operador en Máximo, pero ahora aumentamos el valor verde. Esta también la voy a poner no visible por un momento. Y en nuestro último clip hacemos lo mismo, pero esta vez con el valor rojo. Y ya tenemos nuestros videos con los colores rojo, verde y azul. Ahora abrimos la opción de Opacidad. Y en el modo de fusión vamos a elegir Sobre Exposición Lineal Agrupar. Para que esta capa azul comience a interactuar con el color verde que tenemos abajo. Y en la capa verde hacemos lo mismo. Opacidad, Modo de fusión, Sobre Exposición Lineal Agregar. Y así los colores de las tres capas ya están combinados, para dejar ver la gama original. Ya para lograr el efecto basta con ponernos un poquito creativos. Voy a cerrar estas opciones y por ejemplo en esta capa la voy a mover un poco, algo así. para crear una distorsión. Y lo mismo voy a hacer con la siguiente capa. La movemos un poquito. Ten en cuenta que las capas las puedes mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Puedes jugar un poco con ellas hasta crear el efecto que estás buscando. Yo no voy a poner tanto porque lo que yo estoy buscando es simplemente que se vea un poco como borroso, como que algo está fuera de lugar. Pero tú puedes modificarlo conforme a lo que tú necesites. Y así de sencillo se logra el efecto de RGB Split. Este sería el resultado. Muchas gracias por ver este tutorial. Sigue disfrutando de todo el contenido e información que tenemos para ti.